Pasaron los minutos, proseguían a regresar a la cabaña, cuando las elfas oscuras, entraron vieron a una persona sentado en la mesa, dando la espalda, a su lado estaba criaturas viendo la entrada cabaña. Zloé de inmediato se puso en guardia, ya que el aura esa persona tenía enfrente solo influía muerte, pero Olga discordia al ver de quien se trataba abrió los ojos, mientras se le dibujaba una sonrisa. Mutenstein, dijo con alegría, mientras entraba y dejaba a una Zloé confusa. Mutenstein se levantó y dio media vuelta en silencio. Zloé retrocedió por el asombro, lo que vio fue a una persona, un resplandor rojo y radia de su ojo derecho. Zloé empezó a sudar del miedo, pero lo que la sorprendía era ver a su reina, hablando con naturalidad y sin ningún temor a este ser. Así que regresaron, siéntense tenemos que hablar. Mutenstein, dijo mientras las invitaba a pasar. Será como diga Mutenstein, respondió mientras entraba y procedía a sentarse. Zloé entró detrás de su reina con cautela y mirada seria, sentándose en la cama. La conversación empezó, hablaron sobre cuál sería el siguiente golpe de Kuroinu que sería en el Reino del Este, donde se encontraban dos de las princesas celestiales gracias a la información que Mutenstein obtuvo, sobre los detalles de la venganza de Olga Discordia sobre Kuroinu y su líder, del hechizo de invocación entre otras cosas, pero no tan importantes. Esa es la información que hay. Dijo Mutenstein, mientras se ponía de pie y se daba vuelta en dirección a la salida. Mutenstein, ¿qué es lo que va a hacer ahora? preguntó Olga Discordia. Por ahora buscaré la manera de volver a mi mundo, respondió científico. Aunque yo fui en realidad quien llegó aquí, pensó mientras dejaba que creyeran que ella fue la causa. Por favor Mutenstein, ayúdeme a cumplir mi venganza y le prometo que yo buscaré la manera de regresarlo a su mundo, ya que fui quien lo trajo aquí y soy responsable, dijo Olga Discordia mientras inclinaba su cabeza. Zloé quedó sorprendida ante la petición de su reina, ante esta persona, ya que no sentía confianza, aunque tenga que entregarle mi cuerpo a usted, gran Mutenstein le pido que nos ayude, esto último lo dijo mientras se ponía de pie y se arrodillaba. Olga Sama no tiene por qué hacer eso, lo dijo Zloé al ver a su amiga pedirlo de esa manera. Una gota de sudor se le dibujó la persona por dicha propuesta. Está bien, partiremos al reino del este, así que prepárense. Olga Discordia puso una cara de felicidad al saber que su salvador pese a ser malvado estaba de su lado, empezaron a preparar todo para el viaje, Mutenstein y su criatura salió primero de la cabaña. Olga Sama está dispuesta a confiar en este ser, además ayudar a las princesas con quienes estuvimos en guerra, no me gusta, Zloé lo dijo de manera seria mientras fruncía el ceño. Lo sé, pero él me salvó de ese destino cruel y te trajo de nuevo conmigo, así que confió plenamente, respondió mientras ponía su mano en su pecho mientras se preparaban para salir. Zloé aún con la duda, pero con un poco de confianza por haberla ayudado y traerla con su reina, ante este ser con aura de muerte se puso en marcha junto a su reina. Al salir vieron al Mutenstein en compañía de dos clérigos oscuros de tamaño promedio, con túnicas cafés, tenían el rostro cubierto y sólo mantenían el silencio. Go un dono, pero estas compañías quiénes son, pregunto Zloé con cautela. Son el medio de transporte que usaremos para llegar, respondió Mutenstein. Mutenstein, pero no veo caballos o carruaje, Olga Discordia pregunto mientras miraba a los alrededores. Mutenstein hizo una señal a los clérigos oscuros, mientras de la nada empezaron a crear una alfombra grande de color celeste claro que empezó a flotar, Mutenstein subió ante dicha aparición. ¿Qué están esperando? Suban rápido no hay tiempo que perder. Dijo Mutenstein y su mutantes, ambas elfas quedaron sorprendidas ante esta extraña magia, aún con dudas subieron y se sentaron atrás, cuando de pronto empezaron a elevarse hacia estar por encima del bosque y así se pusieron en marcha hacia el reino del este. Es increíble dijo Olga Discordia, mientras que Zloé sólo se agarraba con fuerza por el miedo al estar en esas alturas. Reino del este. Oficinas del Castillo ¿Qué es todo esto maldición? Gritó Alicia con rabia, su hermana menor Prim, quien se encontraba cerca veía a su hermana mayor con preocupación, Alicia Oneesan, dijo Prim preocupada por su hermana. No lamento Prim por levantar la voz, pero esto es algo imperdonable, mientras apretaba los dientes con ira, después de haber recordado el contenido de la carta, para después escuchar una explosión que hizo templar el suelo. ¿Qué está pasando? Dijo Alicia, para luego escuchar otra explosión más fuerte, haciendo que las hermanas cayeran de rodillas al suelo, una tercera explosión con más fuerza haciendo que los cimientos temblaran, cuando las vibraciones calmaron Alicia corrió donde su hermana. Prim te encuentras bien, pregunto Alicia. Si lo estoy pero ¿Qué está pasando? Respondió Prim asustada. Varios gritos empezaron a escucharse junto con sonidos metálicos chocando, Kuroinu nos ataca, lleven a las mujeres y niños a la iglesia. Se escuchó un grito en el aire. Alicia se levantó, Prim quédate aquí y ve a ver qué está sucediendo, estaré bien, ten cuidado Alicia Oneesan, respondió Prim con todo preocupado. Cierra la puerta y no dejes que nadie entre, me entiendes, la hermana asintió. Alicia tomó su espada y salió con prisa hacia la torre de vigilancia, al llegar su ida y rabia empezaron a formarse, al ver que sus tropas estaban siendo aniquiladas, con suma facilidad por el ejército de Kuroinu, dos soldados llegaron para informar que sus tropas estaban siendo reducidas en los bosques del este, necesitan refuerzos rápido, Alicia les dijo, cosa que asintieron. No permitan que avancen y derroten a nuestras defensas, ordenando en voz alta. Alicia empezó a maldecir por la situación, resistan, pidió Alicia en voz baja bajando la cabeza, dos de sus guerreras llegaron a su posición, Alicia Zama, malas noticias, lo dijo con tono preocupado. ¿Qué sucede? Los refuerzos del oeste fueron aniquilados con facilidad, por una emboscada, dijo una de las guerreras, tenía el pelo castaño, su nombre era Serapine. Las monjas que estaban ayudando con la evacuación, fueron capturadas y los guerreros del este también, dijo la segunda guerrera con cabello azul oscuro, su nombre era Amelia. Dicen que todos fueron capturados, preguntó Alicia de manera increíble. No solo eso, esos malditos planean abusar de ellas en frente de la iglesia, dijo agregando con enojo. Alicia corrió en dirección donde tenían atrapadas a las monjas, Amelia le grito que tenga cuidado es muy peligroso. Alicia apretó los dientes por la situación, todo estaba en caos a cada segundo, mientras junto las tres guerreras corrían. A unos kilómetros de la capital del este, Mutenstein y su mutante es junto con la elfas oscuras, ya no les faltaba para llegar a su destino gracias al transporte de vuelo, Gondono mire, observo humo saliendo desde la capital, lo erijo observando a la vista. Es probable que la pelea ya haya comenzado, dijo Olga discordia. Entonces aquí bajamos, dijo Mutenstein, mientras daba una señal de bajar. Ya en el suelo, Mutenstein, pero aún falta para llegar a la ciudad, porque nos bajamos aquí, pregunto la reina de los elfos. Tiene razón Gondono, lo erijo complementando a las palabras de su reina. Quédense aquí hasta que les diga y lea presentar. Dijo mientras el resplandor rojo brillaban de su ojo derecho. Protejan a estas elfas con su vida es una orden. Dijo mientras se dirigía a sus mutantes, se dio la vuelta y observó la capital. Mostrar mi verdadero rostro en un reino humano sería un problema, al menos por ahora. Pensó Mutenstein mientras sacaba una sonrisa. Muy bien, hora de comenzar. Dijo mientras alzaba sus manos con habilidades de mago de la singularidad, creando un portal grande, sabiéndose desde dos fosforescentes metros de altura.